No sé por qué atenta escuchas por tu esa linda mi canción de amor Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no Hoy de mí siempre así deja de ser caprichosa por su vecindad de una vez el sí En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado Donde siempre hecha el oído siempre irá a cansar un fado Si tú que eres portuguesa vamos juntos para allá Abrazado cantiremos la canción de Portugal Decidete portuguesa que el tiempo se marcha para no volver El lindito no se espera y hasta que me muera yo te deje querer Hoy de mí siempre así deja de ser caprichosa por tu vecindad de una vez el sí En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado Donde siempre hecha el oído siempre irá a cansar un fado Si tú que eres portuguesa vamos juntos para allá Y abrazado sentiremos la canción de Portugal Donde siempre hecha el oído siempre irá a cansar un fado